Buenas a todos, vamos a comenzar un curso sobre React, empezando desde cero. Lo vamos a dar mi compañero Daniel García, conocido en la red como DaniGM, y yo, Víctor Ramírez, conocido en la red como Viraco. Ambos venimos de Noes Magia y Guadobo, una pequeña empresa. Y nada, ahora os damos la bienvenida a todos a este curso y esperamos que aprendáis con esto que explicaremos. Os damos la bienvenida a todos a este curso, esperamos que aprendáis lo máximo para poder realizar vuestras aplicaciones con React. Ya os hemos contado quiénes somos, os vamos a comentar qué es lo que hacemos. Tanto Daniel como yo llevamos ya varios años trabajando en el sector de la informática, aproximadamente entre 10 y 6 años respectivamente, y nos dedicamos normalmente a hacer aplicaciones web a medida, utilizando Python y Django como backend, y en estos dos o tres últimos años estamos utilizando React para el front. A parte de esto, pues también hemos tocado un poco de todo, otros lenguajes como Go, RAS, Java, Android, C++, etc. Y a parte de lenguajes, pues bueno, también hemos tocado otras herramientas como Docker o Amazon Web Service, etc. Nos gusta estar, la verdad, que a la última. También siempre, normalmente nos movemos por el mundo del software libre, que ya como veréis en el curso, ambos utilizamos Linux, y lo llevamos utilizando pues unos 10-12 años como sistema principal. Bueno, ya dejo de enrollarme con quienes somos, y vamos a pasar a ver qué es lo que vamos a hacer en este curso. Primero, ¿es una buena elección React? Pues evidentemente sí, si no, no lo estaríamos dando, ni lo estaríamos nosotros utilizando. Más adelante explicaremos el porqué, y hablaremos de algunos pros y contras que tiene React. Bueno, tanto React como algunos de sus competidores actuales. ¿Cómo va a ser este curso? Pues para que os hagáis una idea, el curso esto lo vamos a dividir en ocho bloques. Primero vamos a dar unos conocimientos básicos y una pequeña introducción a React, que hablaremos un poco de HTML, CSS, Javascript, teniendo en cuenta lo que es el ECMAS Script 6, y también hablaremos de lo que es el DOM. Después, en la segunda parte, os explicaremos cómo instalar todas las herramientas y componentes, y aquí principalmente lo que haremos será dejar nuestro sistema preparado para poder trabajar con React. Después, ya en la tercera parte, veremos algo de componentes, veremos propiedades, estados, eventos, y cómo empezar un poco con lo que es React. En la parte cuarta, lo que vamos a ver va a ser módulos, simplemente módulos. Aprender a utilizarlo, cómo estructurar bien nuestro programa, y a evitar reinventar la rueda, que es lo que nos pasa mucho. En la parte 5, ya empezará a hablar mi compañero Daniel, os explicará la parte de enrutado, y a de bubear con React. En la parte 6, hablaremos de fetch, cómo utilizarlo, que sería para hacer peticiones a una API. En la parte 7, os hablará de Redux. Esta parte quizás sea la que más le cuesta a la gente que entra en React, pero bueno, poco a poco os daréis cuenta de que merecerá la pena. Y por último, la octava parte, no por ello menos importante, la parte de testing. También comentar que durante el curso, vamos a hacer, mientras vamos explicando todo, vamos a hacer un ejemplo, o sea, un ejemplo no, o sea, un proyecto, que tendremos terminado cuando finalice el curso. Como nos gusta Ricky y Morty, pues vamos a hacer un proyecto relacionado con esto.